Bueno, hoy vamos a hacer la develación ya oficial de las huellas de Rey Misterio. El aplauso para él, por favor. Si nos paramos, por favor, si fuera tan amable, Conan, de este lado. Y retiramos sillas, por favor, por favor. Junto a... Ahí está. Junto a Paola, si fuera tan amable. Nuestra coordinadora general, Conan, vete para acá, por favor. Corre a la ceremonia, aquí, por favor, si fuera usted tan amable. Y ahora sí, pues, nuestra coordinadora general de Plaza de las Estrellas otorga galardón inmortal a Rey Misterio por su brillante trayectoria profesional que lo hace merecedor a una placa con las huellas de sus manos en bronce en el paseo de las luminarias. ¡Felicidades! Y ahora sí, ahora sí vamos a levantar la cortinilla y decimos ¡una, dos, tres! ¡Felicidades! Y ahí está. ¡Felicidades! 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 que es algo increíble que muy pocos a lo mejor lo han tenido, para mi es un honor de veras, gracias gracias a todos ustedes porque sin ustedes no se pudiera dar a cabo eso muchas gracias, los quiero mucho quiero decirte que nuestra galería de los grandes luchadores que ha dado México, obviamente está el Santo está Blue Demon está Tinieblas, Mil Máscaras bueno, los que te anteceden y los que les anteceden a todos ustedes tenemos una galería de las grandes Conan, tenemos la galería de las grandes estrellas de la lucha libre y esta tarde, esta renoche pues hay una gran estrella que ya tiene sus huellas en bronce y es Rey Misterio y ahora sí